¿Qué te hace cuando ya? Bueno, Taylor que fallecido, carajo ¡Taylor! 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 ¡Qué padre, ¿qué señor? ¡Taylor! ¡Taylor! ¡Te tengo mis mentes, weón! Taylor, siempre te recordaremos Taylor, que era fan rock de Kid, carajo Es el único pan de... ¡Azándaro! ¡Azándaro! ¡Ten lo podían, baruro! ¡Taylor, adiós! ¡Nos veremos, nos veremos enmigo! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Pantacorriendo, ¿no? ¡Nos veremos en el 51! ¡Tío, amigo, pantacito! ¡Buenos días! ¡Vivamos juntos! ¡En dos conciertos! ¡Deborrita! ¡Sí, marmos! ¡Ayer fuimos a Telo! ¡Uy! ¡Ah, chicha! ¡Abrotó todo después! ¡Abrotó todo! ¡No, no, no! ¿Por qué gritabas, ah? ¡Muéltalo! ¡Adiós! ¡Eso dijo eso! ¡Muéltalo! 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 ¡Ya lo ha gustado, Peña! ¡Puede pausa, Peña! ¡El botón grande, el botón grande! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!